Hoy, oh Dios, mi amor, atiende a mi oración ¿De dónde estoy? A ti clamaré Cuando desmaye el corazón a la roca Llévame, que es más alta que yo Que es más alta que yo Hoy, oh Dios, mi amor, atiende a mi oración ¿De dónde estoy? A ti clamaré Cuando desmaye el corazón a la roca Llévame, que es más alta que yo Que es más alta que yo Porque tú has sido refugio para mí Mi torre fuerte contra el enemigo Cuando desmaye el corazón a la roca Llévame, que es más alta que yo Que es más alta que yo Porque tú has sido refugio para mí Y mi torre fuerte contra el enemigo Cuando desmaye el corazón a la roca Llévame, que es más alta que yo Que es más alta que yo Cuando desmaye el corazón a la roca Llévame, que es más alta que yo Que es más alta que yo Cuando desmaye el corazón a la roca